Disculpe señor, el señor Álvaro, Álvaro Walter Porras. No, él no vive aquí. ¿Ya no vive aquí? Soy Edith Domínguez, yo soy reportera. ¿Perdón? Tiene como cinco años que no vive aquí. Yo soy Edith Domínguez, soy reportera de Zona Franca. Andamos buscando al señor Walter Porras porque dio este domicilio, por eso es que venimos a buscarlo aquí. ¿Pero hace cuánto lo dijo? Pues se supone que de acuerdo a las... Es que no vive aquí como desde el 2012, 2012. Yo soy su hermano de él. ¿Usted es hermano de él? ¿Y sabe dónde lo puedo localizar? No sé, creo que él vive en Quinta en las Villas. ¿O le podría dejar algún número mío? Sí, sí. Sí, por favor. ¿Qué es? Es, pues, sobre el reportaje que está... Que él es uno de los dueños de la empresa FBM comercializadora. O estuvo, figuró como dueño de esa empresa que le está vendiendo... Es una intermediaria entre el gobierno y algunos medios de comunicación para vender diferentes cosas, entre ellos publicidad en medios de comunicación. ¡ kötü, ah! "...hé... Fips, avec Dios pero... ¿A ganar jamásba o no? ¿A usar más?